Amigos, y ahora recibo en mi set al carismático Tony Lugones. Tony, ¿cómo estás? Yo feliz de que ustedes me hayan invitado. Me siento como en casa, arrobiado de amigos, de todo, Mireia, con todo el mundo. Y nosotros nos sentimos muy felices también contigo. Coméntame un poquito sobre tus nuevos proyectos. Sabemos que estás trabajando mucho. Cuéntame sobre eso. Sí, estoy inmerso en muchísimos proyectos, terminando el disco, quiero lanzarlo ahora en el verano, en videos click. Estoy tratando, estamos hablando de los músicos y yo, de tratar de hacerle un pequeño audiovisual a cada uno de los temas del disco. Es complicado. Lo quiero hacer sencillo, con los medios que uno tenga, porque siempre estamos inventando y yo me hago el director y así. Pero bueno, espero que saque, que a la gente le guste. Y lo importante es transmitir un mensaje lo más agradable posible y fresco para la gente, ¿no? Es la idea. Tony, ¿por qué el pop? Porque el pop me hace vibrar. Es sencillo. Todo el mundo me dice, Tony, ¿por qué estás en el pop? Cuando tú eres cubano, eres mulato, tienes la sangre caliente. Yo, mira, el pop, yo soy cubano y hago pop cubano. Todo lo que yo hago es cubano porque lo hago aquí. Está hecho aquí, ¿no? Yo siempre digo, la música cubana está llena y está enriquecida de tantas cosas de África, de España. Y ahora mismo, porque todo tiene su tiempo, ¿no? Ahora mismo la música pop es universal. Y yo me hace sentir tantas cosas porque es sencilla, no es tan compleja, pero a la vez sí que los mensajes, las armonías, las cosas son que te hacen, te mueve la sangre, te mueve el corazón y esa es la idea. Por eso siempre soy defensor de la música pop en toda su diapasón. Y me gusta, me siento bien con eso. A pesar de tu joven carrera, no es muy popular. ¿Tú crees que esto se deba a los audiovisuales que has hecho? Bueno, no sé. A ver, sí, no sé. La gente, pienso que poco a poco, con todo el trabajo que estoy haciendo, se va identificando con lo que hago, con los audiovisuales, con los videos, con las presentaciones. No sé, la gente me dice cosas, me dice que la manera en que interpreto, que soy muy teatral, cosas así. Y quizás eso también afecta un poco el espectáculo también, que yo hago el baile y las cosas y entretiene, que es la idea de todo, es hacer sentir bien a las personas, transmitir un mensaje agradable y sobre todo entretener, que para eso estamos. Doni, un placer tenerte en nuestro set aquí. Por supuesto, te deseo el mejor de los éxitos en todos esos proyectos que tienes por ahí. Yo feliz de que me entreviste, ya estamos ya más cerquita, estamos ahorita por ahí. Bueno, a ti te invito y junto a los amigos también a disfrutar de la excelente música que tenemos aquí en Andar. Acompáñanos. Amor Amor Sácame las dudas Tengo algo que decir Mejor Finge que no sabes Tienes que largarte de aquí Amor Amor Llévate tu aliento Ya no quiero nada Que quede de ti Mejor Déjate de dar vueltas Y cierra bien la puerta al salir Oh Yes Llévate mi herida Oh Yeah Llévate mi herida ¡Vamos! Sin movernos, tan conscientes Esperando que nos deje escapar Incompletos, diferentes Si supiéramos irnos, si pudiéramos estar Solo los dos Solo los dos Solo los dos Sin saber Sin encontrar Nuevas formas de decirlo Sin hablar Tan lejos de ser Sin al menos intentar Lo que hubiéramos sido Si pudiéramos estar Solo los dos 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 Sin saber Sin hablar Sin hablar Solo los 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 Solo los